¡Vamos a encarnar con Luis Gázaro, que es un gran compañero, amigo de la casa, director general de Relaciones Institucionales en el ACON, un especialista en medios, autor de la Ley de Medios. ¿Cómo te va, Luis? Buen día, Javier Vicente, Elisa de Machado y Felipe Piscina, canal del programa de Luis de Liga. Hola, Javier, amigo, ¿cómo están? Bien, muy bien. Y bueno, siguiendo los acontecimientos y esta decisión del gobierno que se tomó el viernes pasado de declarar servicio público, servicio esencial a todo lo que tiene que ver con las herramientas de comunicación, internet, televisión por cable, telefonía móvil, algo que ya estaba en la Ley de Argentina Digital y que se está reponiendo, Luis, ¿no es cierto? Exactamente, vos lo dijiste. En realidad se trata un proceso de recuperación de herramientas jurídicas, legales, constitucionales y también de ampliación de derechos. Yo diría que es una medida que tiene un claro contenido social, básicamente, porque lo que hace es asegurar el ejercicio de derechos. Una norma que no impone tarifas, pero requiere que las empresas justifiquen los aumentos a partir del año que viene, con la supervisión del ente de regulación. Hoy, claramente, internet y el teléfono celular son instrumentos no solo de comunicación y entretenimiento, sino que son fundamentales como herramientas educativas, como herramientas de contacto familiar, personal, social, de manera que, claramente, no solo la comunicación como derecho humano, sino como herramienta que permite el ejercicio de otros derechos, como la educación, la salud, etcétera, etcétera. Así que, creo que es una norma que, por un lado, repone básicamente dos artículos de la ley 27.078, que eran fundamentales, el artículo 15 y el artículo 48 de la vieja ley, que el macrismo suprimió por derechos, sino que, además, incluye a la telefonía móvil como parte del derecho humano y como servicio público. Claro, claro, claro. Esto es fundamental entenderlo porque, sobre todo en estos tiempos de pandemia, nos hemos dado cuenta de qué importante es la conectividad y que, justamente, hay mucha desigualdad en el acceso, ¿no? Y el Estado tiene que vigilar por las posibilidades de que todos accedamos a los servicios de comunicación. Luis. Mirá, esa es una tendencia mundial. Este, digamos, esto que empezó como una herramienta tecnológica, terminó convirtiéndose en un insumo cotidiano de la vida social, de la vida económica. Ni que hablar del teletrabajo, hoy también, digamos, para cualquier actividad laboral necesitas un instrumento de conectividad. Y entonces, tanto Naciones Unidas como la mayoría de los países del mundo han ido adoptando medidas para que las regulaciones garanticen que cada vez sean más, y no menos, y que sea de carácter universal el acceso a estos servicios, ¿no? Incluso, incluso, fíjate vos el paralelismo, porque Obama estableció el derecho de acceso a la banda ancha en 2009, la Comisión Federal de Comunicaciones de Estados Unidos en 2014 lo aprobó, lo ratificó una corte de Colombia en 2016, y bueno, Donald Trump, igual que Macri, en el 2015, por un decreto intentaron suprimir el ejercicio de estos derechos, ¿no? Es decir, sometiéndolos a la lógica del mercado, dejándolos librados a una competencia que en realidad muchas veces no es tal, porque son, digamos, son servicios cartelizados o paquetizados, entonces, la verdad que no hay una competencia real, y es necesario que el Estado, sin intervenir, necesariamente en el modelo de negocio, sino poniendo limitaciones, estableciendo parámetros, porque el otro problema es que, y habrán visto que las asociaciones de usuarios han también sacado un pronunciamiento muy a favor de esta medida, porque no solo se trata de servicios que ya han encarecido muchísimo, solamente un 63% en el año pasado, y más de un 20% en promedio en lo que va de este, creo que muchas veces también la calidad del servicio deja que desear, o te venden un ancho de banda que después no es tal, o te ofrecen una posibilidad de conectividad que después todos tenemos problemas a la hora de hablar, ¿no? Y al mismo tiempo, me parece que es importante decir que justamente con motivo de la pandemia, con motivo de las restricciones que vivimos, estos servicios que ya habían sido declarados servicios esenciales al comienzo de la pandemia, bueno, son industrias de comunicación que han seguido no solamente activas, sino que han incrementado mucho su flujo de negocios. Por lo tanto, digo, si bien la situación afecta en general a la economía, bueno, afecta a mucho más industrias que hoy están cerradas que a estos sectores que siguen facturando y siguen haciendo buenos negocios. Claro, claro. Felipe Ficina, lo tenemos a Luis Lázaro en charla con nosotros. Justamente Luis, director general de Relaciones Institucionales en ENACOM. Buen día, buen día Luis. Es que muchos, tengo ahí la duda por ahí para explicar también a los oyentes de cómo sería este control que va a tener el Estado sobre los nuevos servicios esenciales y aparte aclarar, ¿no?, un poco esto, lo que las malas lenguas andan diciendo que es para controlar los contenidos, ¿no?, de estos servicios. Mira, expresamente la ley de Argentina Digital del 2014 es una ley que no, es una norma que no regula contenidos. Si bien el mundo está discutiendo, está discutiendo en este momento, qué pasa con los contenidos, sobre todo en Internet, en relación con los discursos de odio, la xenofobia, el racismo, crímenes que se cometen con Internet. Pero la ley, hay que ser muy claros en esto, Argentina Digital en ningún momento regula contenidos y esto solo tiene que ver con la accesibilidad, con la posibilidad de que todos los ciudadanos que son iguales ante la ley puedan tener los mismos derechos a la hora de educarse, de comunicarse con las familias, de tener acceso al entretenimiento, de poder teletrabajar. Y por lo tanto, acá no hay ningún control del Estado en relación con los contenidos y con las aplicaciones, sino simplemente lo que es una, digamos, una actividad regulatoria que tiene que ver con que los precios y los eventuales aumentos que se produzcan tengan relación concreta con la estructura de costos de cada empresa y con la calidad de servicios que se prestan. Nada más que eso. Y además es reponer justamente dos artículos que ya estaban en la ley 27.078, que son el artículo 15 y el artículo 48, de manera tal de que se garantizan condiciones de acceso y competencia a todos los servicios. Yo creo que toda esta polvarela que se levanta tiene un propósito político, no tiene que ver con la problemática del servicio a Internet ni con la rentabilidad de las empresas, porque de lo único que se trata es de asegurar las condiciones de acceso. Vos fíjate, han habido estudios sobre el tema de los dispositivos y los chicos en la educación a partir de la situación de la pandemia. Hay informes muy interesantes, como por ejemplo la Asociación Argentina por la Educación. Y en el estudio que ellos hicieron durante la pandemia, dice que el 56% de los chicos se educa por WhatsApp. Es decir, accede a los contenidos por el teléfono celular. Entonces, si vos no tenés una tutela sobre la posibilidad de que ese chico, primero, tenga cobertura, luego, los datos que tiene que pagar sean razonables, y en lo posible que tenga Wi-Fi para poder hacerlo de manera gratuita, está privando a esos chicos del derecho a la educación. Entonces, hay que tener, me parece en esto, una mirada muy abarcativa, muy clara, y no entrar en esta discusión tonta respecto de si es un avance del Estado o no. Lo único que hay es una ampliación de derechos, que me parece que sirve y beneficia a todo el pueblo argentino. Sin dudas, sin dudas, Luis. Esperemos que en ese sentido también se reponga todo el articulado de la Ley de Medios, de la Ley de Servicios de Comunicación y Ovisual, que, por ejemplo, en los FANA del Fútbol no tengamos que pagar para ver un partido, cuando, por ejemplo, ayer, en la final de la Champions, la vimos sin tener que pagar un ex. Ahora, cuando vuelva al punto de la presidencia, vamos a tener que gastar encima de pagar el cable, ¿no? Obviamente. Siempre estamos hablando de un servicio pago para el acceso a lo que también en la Ley de Servicios Audiovisuales, el artículo 77, que es el derecho de acceso a contenidos relevantes, que, debo recordar, está vigente. Ese artículo no fue derogado, habría que discutir las condiciones de su implementación. Pero hay otra cosa que también hizo el decreto del macrismo de fines del 2015, que fue extraer a la televisión paga de la regulación audiovisual, que es algo que va a contramano de las tendencias mundiales sobre regulación de contenidos audiovisuales, y lo pusieron como Servicios TIC. El problema es que al hacerlo de esta manera, bueno, finalmente quedó incluido en la regulación que ahora se establece, que declara los Servicios TIC como Servicios Públicos en Competencia, ¿no? Así que esa es una consecuencia tal vez no deseada de esa reforma que hizo el macrismo, sobre todo para evitar, digamos, una regulación que fomente la diversidad, el pluralismo y la competencia del cable, pero que, bueno, ahora hace que también la televisión paga pase a, digamos, a estar incluida dentro de esta consideración de Servicios Públicos en Competencia. Muy bueno, muy bueno. Luis Gásaro, gracias, ¿eh? Bueno, a ustedes, como siempre, les mando un abrazo. Un abrazo grande. Luis Gásaro, charlando con nosotros, un verdadero especialista en el tema, dejando algunas consideraciones como para tener muy, pero muy en cuenta, y que seguramente van a disfrutar nuestros oyentes y a tener parte de esas herramientas para el debate, ¿no? Gracias.